Aleluya, ¿cuánto adoran a Dios en esta mañana? A mí me gusta decir, eso que nos están viendo por las redes sociales, Dios les bendiga, Dios les guarde Gracias, gracias por sintonarse, estar con nosotros en esta mañana Pido que el mismo Dios que está aquí, o sé que el mismo Dios que está aquí, el Espíritu Santo que se está moviendo Está en su hogar, amén Vamos a orar rápidamente No, vamos a cerrar nuestros ojos por unos minutos Vamos a cerrar nuestros ojos, amén Espíritu Santo, tú eres bienvenido Espíritu Santo, tú eres bienvenido Te adoramos Espíritu Santo Aleluya Te adoramos Jehová Te adoramos Jehová Te adoramos Jehová Dios Todopoderoso en esta mañana Si esa fuera la trompeta Señor Si ese fuera el último llamado Señor Estaremos preparados para irnos contigo Espíritu Santo Te necesitamos Padre danos oídos para oír Y un corazón Para obedecer tu palabra Reconociendo Señor Que estamos viviendo unos días difíciles Señor No sé si son días finales Porque solamente tú lo sabes Señor amado Pero sí sé Que hay un ataque Contra tu palabra Contra tu pueblo Señor Pero yo sé Que más grande y más poderosa Que está en nosotros Que está en el mundo Por eso no temeré Jehová Pero la cuestión es Mi Dios amado Estamos listos para ¿Estamos listos para Incluso si aún tú lo llamas Señor A morir Por causa de la fe? ¿Estamos listos? Solamente tú lo sabes Jehová Yo te pido en el nombre de Jesús Espíritu Santo Que tú nos ministres Señor Esta palabra no es fácil Padre Pero tenemos un buen ejemplo De tu Hijo Jesús Que está sentado a la diestra De Dios Padre Ayúdanos en el nombre de Jesús Amén y Amén Abran sus Biblias A primera de Timoteo Capítulo 1 Vamos a considerar los versículos 18 y 19 Entonces marque también O vaya preparando En primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo 11 al 12 Es bien interesante Que Pablo comienza esta carta A su hijo Timoteo Su hijo espiritual Perdón Timoteo Exhortándolo ¿Verdad? Dice así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Timoteo Timoteo hijo mío Te doy este encargo Porque tengo Tengo en cuenta Las profecías Que antes se hicieron Acerca de ti Deseos que Deseo que Apoyado En ellas Pelees La buena Batallas Y mantengas La fe Y aún Y una buena Conciencia Por no hacer Por no hacerle caso A sus conciencias Algunos han Naufragado En la fe Termina el capítulo 6 En primera De Timoteo 11 y 12 Dice Más tú Una vez más Pablo Hablándole A Timoteo Más tú Oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue La justicia La piedad La fe El amor La paciencia La macedumbre Pelea La buena Batalla De la fe Echa mano A la vida Eterna Al cual Asimismo Fuiste llamado Habiendo hecho La buena Profesión Delante De muchos Testigos Dios añada Bendición a su palabra Espíritu Santo Ayúdanos Se pueden sentar En la presencia De Dios Pero no se sienten En su alabanza Amén El punto clave Amado hermano La naturaleza Fundamental Del cristianismo Es que es una guerra Cuanto dicen Amén En la que todos Estamos involucrados Y no hay Salida No Cuando nosotros Aceptamos al Señor Como nuestro único Y exclusivo Salvador Entramos en una Guerra Espiritual Timoteo Tenía una Responsabilidad De pelear La buena Batalla Cuanto Dicen que la fe Vale la pena Pelear Amén Y nosotros También Creo que Todo lo bueno Vale la pena Luchar por eso Vale la pena Morir Por eso Vamos a hablar Un poquito De eso Un poquito Más luego El día Que tú Y yo Entramos En la vida Cristiana A través De la fe En Jesucristo Entramos En una Batalla De vida De vida O por vida La batalla Contra el mundo Contra el diablo Señor lo reprenda Y contra esta carne Que es bien mala Amén Pablo Le dice a Timoteo Pelea La batalla De la fe Un recordario Para nosotros De que la vida Cristiana Está inmensa En una batalla De alto Riesgo Pablo Instó He urged A Timoteo A pelear La buena Batalla Contra los Enemigos Los enemigos De Cristo Y el evangelio No estamos En guerra Con la gente Amado hermano No estamos En guerra Con nuestros Hermanos No estamos En Grecia En guerra Con el gobierno No estamos En guerra Con eso La Biblia Nos dice Déjame recortar Esta mañana La Biblia Nos dice Y nos enseña En Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Dice Porque nuestra lucha No es contra Seres humanos Sino contra Poderes Contra autoridades Contra autoridades Contra potestades Que dominan Este mundo De las tinieblas Y contra fuerzas Espirituales Malignas En las reyes En las reyes En las reyes Celestiales De los cristianos De los cristianos De los cristianos Porque esperamos Eso De los que no Conocen a Dios Como su salvador ¿Verdad? Pero en ningún momento Yo veo Que dicen Hermano Yo te amo Amamos al Señor ¿Por qué no paramos Y nos juntamos Y oramos Y clamamos A Dios Que sane esta tierra Que nos perdone Por nuestro pecado Pero lo pasamos Peleando El uno a otro No recordando Que esta guerra No es contra Carne ni sangre Son cosas espirituales Y para las cosas espirituales Hay que doblar rodillas Hay que clamar a Dios Hay que coger la espada Esto no cambia Amado hermano Nuestras opiniones cambian Nuestros entendimientos Creyendo que sabemos Todo cambia Diariamente Pero esto no cambia Mi alma adora a Dios Y si vamos a provenir De estos momentos Que estamos viviendo Tenemos que acercarnos A esto Y vivir esta Sana doctrina Y quisiera No la entendamos Totalmente Pero tenemos El Espíritu Santo Que nos ayuda Y nos guía A toda verdad No a toda opinión Él es el único Que es 100% correcto Los otros fallamos Amén Pablo le dijo a Timoteo Pelea la buena batalla Pero no le dijo Perdón No le dijo a Timoteo Pelea la buena batalla De la fe Pero prepárate Para retirarte Cuando las cosas Se pongan difícil Debemos pelear Hasta el final Pablo usa Verbos activos Y contundentes Para describir La vida cristiana Si tú Lees las cartas De Pablo Siempre una pelea Una corredera Una Hay que prepararnos Dice Usa palabras como Huir Perseguir Luchar Afines 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 Y correr La carrera Este movimiento Es activo Amado hermano Lo tenemos que mover Tenemos que clamar Y buscar La guianza Y el poder Y la dirección Y la unción De Dios Para poder Provenir Lo que el enemigo Está haciendo Contra la iglesia De Jesucristo Contra la iglesia De Jesucristo Algunos piensan Que el cristianismo Es una religión Pasiva Que aboga Por esperar Tal que Dios Acute Por ejemplo Y por ejemplo Quédese conmigo Le digo hermano Hermano ¿Cómo estás tú? Y me dicen Bueno la Biblia Me dice que Esté quieto Y reconozca Que Él es Dios Se quedan quietos Bueno hermano En esta temporada ¿Qué tú estás haciendo? Bueno amado hermano Pastor Yo estoy Descansando En la palabra De Dios Oh gloria a Dios No pero hermano ¿Qué de veras Estás haciendo? Bueno la palabra De Dios Me enseña a mí Que el Señor Me cubre Con su palabra Ay mi alma Adora Dios No pero de veras No pero de veras Hermano Las cosas Se están poniendo Difíciles No sé si tú Sientes Los de estos Dardos del enemigo No pero hermano Pastor no se preocupe Porque En la palabra Yo me refresco Yo me refresco No No hermano Porque muchos Están pasando Pesaduras Están pasando Hambre Muchos han perdido El trabajo No pero amado Yo estoy bien Porque la palabra Me enseña Yo sé cómo decirlo En español Que taste No la vamos a leer Y sabe que la palabra De Dios es buena No eso no es así Amado hermano Pero muchos Están Quietos Y esperando Que Dios haga todo Dios lo hizo En la cruz Del Calvario Dios dio A su hijo Unigénito Que murió Por cada uno De nosotros Mi alma Adora Dios La palabra Nos enseña En Mateo Capítulo 11 Versículo 12 Nos dice Desde los días De Juan El Bautista Hasta ahora El reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan ¿Cuántos son violentos Para Cristo? Y no estoy diciendo Que ustedes se armen O que vayan A la Casa Blanca O que vayan A destruir No, no Eso no es así Eso es doblando Rodillas Eso clamando Las promesas De Dios Eso compartiendo Los dardos Del enemigo Con la palabra De Dios La gente Que van A entrar Al reino No eran Violenta Literalmente Pero su entusiasmo Pero su entusiasmo Por ver La venida Del Mesías Era tan Abromado Abromador Que era como Si estuvieran Atacando Una ciudad Y derivando Las puertas Para entrar Estamos tan En entusiasmo Viendo 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 que el enemigo Está tirando Dardo Y la iglesia Del Señor Está peleando El uno Al otro Estamos De veramente En su palabra Tirando No solamente Defenda Defendiéndonos Sino también Atacando Y cogiendo Lo que el enemigo Está tratando De robar De nosotros Nuestros hijos Nuestro matrimonio Nuestra finanza Nuestra paz Nuestra salvación Estamos luchando Estamos peleando ¿Qué quiere Amado hermano Que nos vestimos Con las armaduras De Dios Estamos en Entrenamiento Amado hermano Somos soldados Para el reino No somos soldados En el militar Hay Todas Clases De soldados No todos Violan aviones No todos Están en las líneas Al frente Pero Aún El médico Los que cocinan Son tan valiosos Y tan importantes Para el ejército Amén Porque eso Es lo que nos ayuda A seguir peleando Amado hermano Y quizás Dios Dios nos ha llamado A todos No se equivoca Dios nos ha llamado A todos A pelear La buena batalla Es bien importante Pero quizás Él no está llamado A ti Hacer frente En la línea Pero quizás Dios te ha llamado Que tú te pares Atrás Orando Rogando Intercediendo Para eso Y combatirá Y combatirá Contra el enemigo Para salvar Mi alma Mi familia Mis hermanos En Cristo Mi alma Adora a Dios Estoy aquí Para decirte O recordarte Que debemos Tener una fe activa Obecer a Dios Con valentía Y hacer Que sabemos Y hacer Lo que sabemos Que es correcto Pablo Y amarla Para poder defenderla No importando Lo que nos coste Primera de Corintios Nos dice Capítulo 16 Versículo 13 Manténganse Alerta Permanezcan Firme En la fe Sean Valientes Esto no es Para cobardes Reprendemos La cobardía Cobardía En el nombre De Jesús Y recibimos El poder De Dios Para poder Pelear La buena batalla En el nombre De Jesús Sean valientes Y fuertes Tenemos que luchar Y estar dispuesto Amado hermano A morir Ahí se fueron Los amén Si se nos pide Que lo hagamos Si se nos pide Que lo hagamos ¿Estamos listos? Yo y mi esposa Tenemos estas Conversaciones En nuestra casa No a diariamente Porque entonces Me asusta Pero de vez en cuando Y ella me dice Papi Si nos forzan Hacer esto O aquello Lo hagamos Lo haremos Yo digo Yo no te puedo Yo no te puedo Contestar ahora Porque no estoy En esa situación Pero vamos A orarle al Señor Desde ahora Que si estamos Puestos En esa posición Que nos dé El poder Como Esteban Y todo eso Que han murido Por la causa De Cristo Sin pensarlo Dos veces Tenemos que prepararnos Espirituales Hasta la muerte Jesús lo hizo Y está sentado A la diestra Del Padre Mucho le encanta Correr la carrera Y recibir La corona De vida Que Cristo Tiene Para cada uno De nosotros Nos encanta Quisiéramos Quisiéramos Poner algo En la lectura Que dice Correr la carrera Hasta que muera En causas naturales Para recibir La correa Porque no queremos Sufrir Por el Evangelio Vamos a ser sinceros Pero el Evangelio Si vemos El ejemplo De Cristo Hay sufrimiento Hay dolor Hay angustia No le dijo Jesús A sus discípulos En el mundo Tendrás aflicción Pero no se preocupen Porque yo he vencido Al mundo Somos más Que vencedores Amados hermanos Como hijos Y hijas del Señor Somos más Que vencedores Y a través Del poder Del Espíritu Santo Y su palabra Nosotros también Hemos de vencer Al mundo Amén Pero hay algunas cosas Que se requieren De nosotros Una de ellas Es cargar Nuestra cruz Diariamente Jesús lo hizo Y Él está sentado A la diesta Del Padre Juan capítulo 19 Versículos 17 Y 18 Nos dice Jesús salió Cargando Su propia Cruz Hacia el lugar De la calavera Que en Aremeo Se llama Golgata Allí Lo crucificaron Y con Él A otros dos Uno A cada lado Uno a cada lado Y Jesús Y Jesús En medio Cargar la cruz Literalmente Dice Literalmente Es Ser un hombre Muerto Caminando Dead man walking Cargar la cruz Cuando esos días Cargar la cruz A su muerte El significado De la palabra Cruz En griega Significa Estaca Una grande La cual fue Utilizada Por los romanos Del primer siglo Como un medio Para torturar A los criminales Y darles muerte El criminal Era dejado Colgado De la estaca Mientras Era sometido Horas De tortura Hasta Su muerte No fue una muerte Fácil De vez en cuando Debemos de Ir para atrás A Isaías Capítulo 53 Y leerlo Y meditar En el sacrificio Que Cristo Jesús Hizo Por amor Por nosotros Dios envió Su único hijo Quien vivió Una vida Perfecta Y luego Recuerda Dios envió A su único hijo Quien vivió Una vida Perfecta Y luego De acuerdo Con el plan De Dios Ellos lo rechazaron Lo golpearon Lo azotaron Lo humillaron Y finalmente Lo crucificaron ¿Recuerdan la historia? Por eso que estamos aquí ¿Verdad? Según la escritura Sabemos que esta Es la forma En que Jesús fue Condenado A muerte Sobre todo Amado hermano Tememos entender Que la cruz Que Él Cargó No era La suya No era Su propia Cruz Era la tuya Era la mía Jesús La cargó A su muerte Él lo hizo Porque Porque Nos amó Y hasta el día De hoy Lo sigue amando El castigo Por nuestros Pecados Recayó Sobre Él El castigo De nuestro Pecado Cayó Sobre Él Está claro Que Jesús Quería que sus Seguidores Entendieran Que cada Uno Tenía una Cruz Que cargar Si tú Te haces O si tú Te llamas Un seguidor De Cristo Un discípulo Del Señor Tú mi amado Hermano Amigo Que me escucha Tienes que llevar Una cruz Una hecha Especialmente Para ti Lucas Capítulo 9 Versículo 23 24 Nos dice Y decía A todos Si alguno Quería venir En pos de mí Este Jesús Hablando Nieguese a sí mismo Tome su cruz Cada Día Y sígame Porque todo Aquel que salvará Su vida La perderá Y todo El que pierda Su vida Por causa De mí Esta La salvará Jesús Jesús usó Usó La imagen De cargar Una cruz Para ilustrar La máxima Sumisión Requerida Required Amén De sus seguidores Jesús demanda De nosotros Cierta cosa Que no podemos Cambiar Ni sustituir Es como Él quiera Cuando Él quiera No es fácil Es difícil Dice mi esposa La americana Pero Con Cristo Se puede Con el Espíritu Santo Se puede Pablo lo dijo Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Un hombre Que pasó Tantas pruebas Tantas dificultades Lo dejaron a muerte No sé cuántas veces Cuántos azotados Y piedidades Y barcos Shipwreck Naufrado Y dice Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y también dice Para mí Vivirles Cristo Y morirles ganancias ¿Podemos nosotros Dicir lo mismo? Sí podemos Porque el mismo Dios Que estaba con Pablo Está con nosotros El mismo Dios Que Él le servía Y lo protegía Y que Él reclamaba Está con nosotros Amado hermano No se rinda Siga peleando Siga buscando Siga clamando Incluso Cuando vengan Las dificultades Y la angustia Y el dolor Y la prueba Amado hermano Si tú adoras a Dios En medio de la prueba Confunde al enemigo Y el enemigo Se vuelve loco Señor lo reprenda Aprenda a adorar Aprenda a gimir Delante de la presencia Del Señor La cruz es un lugar Donde nuestros deseos Horizontales Se encuentran Con los deseos Verticales Que Dios tiene Para nuestra vida Y estamos Y estamos dispuestos A renunciar A todo Para vivir por Él Solo entonces Tenemos Que vivir esta vida De esta manera Ok Lo oyen Se le da un micrófono A todo el mundo Pero acuerdo Como que Él quiera Que la vivimos Vertical Si seguimos viviendo Esta vida Así como Tal y Sinceramente Como tal y Creemos Que debe ser O tal y Creemos Que es La manera Que yo creo Que es mejor Para mí Y mi familia Vamos a perder Nuestra vida Pero si Le pidimos a Dios Y le clamamos A Dios Que nos ayude Primeramente Que nos enseñe Cuando Él nos enseña Porque Él nos enseña Que le den La habilidad Para obedecer Lo que Él nos ha enseñado Para entonces Vivir una vida Recta Delante de Él Sin manchas Y sin arrugas Sin nada Un corazón limpio Manos Un corazón puro Manos limpia ¿Verdad? Porque esos son Los que van a ver A Dios Una vida Santa Porque sabemos A través de la Escritura Que sin santidad Nadie verá Señor Si vivimos De esa manera Amado Tenemos éxitos Aquí en el mundo Y una mansión Y una mansión Preparada En el cielo Para cada uno De nosotros Que anden En obediencia Acuerdo A su palabra Acuerdo Como Dios Requiere De cada uno De nosotros Amén Están conmigo Jesús le dijo A sus discípulos Y nos está diciendo Hoy Si alguno De ustedes Quiere ser Mi seguidor Mi discípulo Usted debe Apartarse De sus Egoístas Egoístas Caminos Sus propios Deseos Y Convenencias Tomar su cruz Todos los días Cargar su cruz Sígueme Mantente Cerca A mí Y estás Dispuesto A morir Para negarse A sí mismo Debemos morir A nuestros Deseos Antes De tomar La cruz Y enfrentar El hecho De que no Podemos vivir Nuestra vida Cristiana Amado hermano Con nuestra Propia fuerza ¿Cuánto dicen Amén? Debe ser Todo Cristo O nada Esposos Casados Esposa Usted Le entregó Su corazón Totalmente A su esposa Y su esposo O le entregó Mitad Si le entregó Mitad Ese matrimonio Va a fraquecer Fraquecer Si le entregamos Si le entregamos Mitad Al Señor En este matrimonio Va a fraquecer También Es todo Nuestro corazón Toda nuestra fuerza Todo lo que deseamos Entregárselo Al Señor Y lo bueno Es que dice Su palabra Buscar el reino De Dios Y justicia Y todo lo demás Será añadido A cada uno De nosotros Amén En el matrimonio Aún El amor Sobre puede venir Muchas dificultades ¿Cuánto dicen Amén? Tenemos que amar A el Señor Amén Y su palabra La cruz es el lugar Donde nuestros deseos Tomar tu cruz Todos los días No significa Aquí está No significa Una relación tensa Un trabajo ingrato Una enfermedad física Tus padres Tu escuela Tu jefe O incluso Tu esposo O esposa Ay no puedo más Con esta cruz Mi Cristo No puedo Aléjate de mí Que estoy No Eso no es así amado Eso es mucho más Que eso Tomar Su cruz Significa Estás dispuesto A seguir a Jesús Si eso significa Perder algunos De tus amigos Más cercanos Estás dispuesto A seguir a Jesús Si eso significa Alejarte de tu familia Estás dispuesto A seguir a Jesús Si eso significa Perder tu trabajo Estás dispuesto A seguir a Jesús Si eso significa Perder tu pertenencia Estás dispuesto A seguir a Jesús Si eso significa Perder tu vida Estás dispuesto Estoy dispuesto Estamos dispuestos Mi alma te adora Los discípulos Los discípulos Y seguidores De Jesús No deben usar No deben usar Sus vidas En la tierra Para sus propios Placeres O ganancias Deben pasar Pasar sus vidas Sirviendo a Dios Y a las personas Cualquier cosa Menos Es un servicio Superficial De labios La acción Habla más fuerte Que las palabras Nuestra acción Habla más fuerte Que las palabras Para poder Vivir así Requiere De nosotros Murir A sí mismo En algunos lugares Del mundo Estas consecuencias Son una realidad Si llegas Un punto En tu vida Donde te ves Obligado O obligada A encarar Una elección Jesús O las comodidades De esta vida Cual elegirías Which one would you choose Cual elegirías Elegirías La cruz Amado hermano La cruz Es un llamado A un arrepentimiento Total Porque todo aquel Todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida Por causa de mí De causa De por causa de mí Este La salvará Aunque el llamado Amado hermano El llamado Es difícil La recompensa Es sin igual De valor Sin igual Y vale la pena Morir Por ella La verdad es Muchos dan Tan poco Por el que dio Su vida Por nosotros Mi alma Dura a Dios Muchos dan Muy poco Por el que dio Su vida Por nosotros Jesús dijo Sígame El apóstol Pablo Entendió bien Lo que significa Sígueme Y lo vivió Día a día Hasta el día Que fue Decapitado 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 Por el Emperador Romano Gálatas Gálatas Capítulo Versículo 20 Nos dice Con Cristo Estoy juntamente Ese fue Pablo Hablando Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Mas Cristo Vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo En la fe De Jesús Del Hijo De Dios El cual Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Colosenses Capítulo 3 Versículo 3 Nos dice Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Si dices Se dice Que los Misioneros Del siglo XIX Que se embarcaban En misiones Para el El extranjero Que a menudo Empacaban Su pertenencia En un Ata Ataú Ataú En vez de un Baúl Para entonces Tener Algo Donde ser Enterrados Muchos sabían Que iban a salir Las tierras No conocidas Para predicar Un evangelio Que quizás Nadie conoce O nadie Quería oír Y empacaban Sus cositas En un Ataú Para por lo menos Tener algo A donde Cuando lo maten De enterrarlo Tenemos que ser Mucho más mejor En este siglo XX O XXI Tenemos que hablarle No Tienes que ir A lugares lejos Allá afuera En tu Frente de tu Casa Hay que hablarle A la gente De Cristo Jesús Hay mucha gente Que están sufriendo Mental Mucha gente Que están sufriendo Físicamente Hay mucha gente Que se creen Que no hay esperanza Madre Hermano Pero tú Tienes la medicina Perfecta Dentro de ti Que es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que puede traer Refugio Puede traer Fuerza Puede traer Alegría Puede traer Esperanza Puede traer luz Son un momento De oscuridad Amado Hermano Si ellos Lo hicieron Al punto Que quizás Van a morir Muchos de nosotros No lo hacemos Por temor Que lo van a rechazar No lo van a burlar Que Dios Tenga misericordia De nosotros Hay que hablarle A la gente Que Cristo Ama Que Cristo Salva Que Cristo Perdona Que Cristo Viene pronto Y incluso Hay que salvarlo Del lago De fuego Que le espera Si no reciben A Cristo Jesús Como su único Y exclusivo Salvador Tenemos que ser Mucho más mejor Amado hermano Algunos pastores En la India Exceptan el llamado A ser pastores Y esperan ser Asesinados Asesinados Por divulgar El Evangelio Ellos consideran Un honor El ser Un martín Por el Evangelio Y esto Trae tristeza A mi corazón Porque ellos Consideran Al ser un martín Por el Evangelio Como consideran Esto un honor Y nosotros Perdón No quiero acusar A nadie Yo me quedo En mi casa Diciendo Señor Protégeme Protege mi familia Protege mi finanza Cúbreme Del coronavirus Señor Necesito Esto Necesito Aquello Señor Necesito Dame Mi alma Basta Ya amado Hermano Dios Está con Nosotros Como poderoso Gigante Pueden Pueden salir De su hogar No digo Que se descuiden Porque hay un enemigo Que nos quiere destruir ¿Verdad? Pero digo Con valentía Pelee la buena batalla De la fe Sálga de su lugar De temor O de complacency ¿Cómo se dice? Comodidades Comodidades Y vaya a hablarle A alguien De Cristo Jesús Tenemos una hermana Que vino aquí En la iglesia En inglés En servicio Que no ha salido De su casa Desde marzo No ha salido De su casa A una congrega A la iglesia Vino aquí Con dos máscaras Puerta Puesta Y salió de aquí Gozosa Contenta Llena del poder De Dios Y dice Como wow Esto me hacía falta Yo necesitaba esto Amado hermano El enemigo No tiene que ser mucho Para atarnos Simplemente Tiene que ponerle Una semilla de duda Una semilla de miedo Pero levántate En el nombre de Jesús Y dile al enemigo Apáltate de mí Yo soy hijo Hija de Dios Y Jehová Está conmigo Como poderoso Gigante Y para mí Es vivir Para mí Es vivir por Cristo Y morir Es ganancia Mi alma adora a Dios Cuando todo esto Comenzó en marzo Del año pasado Yo estaba trabajando Diario, diariamente Diariamente Y llegó un momento Que entró el temor A mi corazón Llegó un momento Que entró miedo A mi corazón Y llegó un momento Que en mi conciencia No lo dije verbalmente Si lo pensé Señor Si me ataca este virus Que me ataca ahora Para así morir Y estar contigo ya No quiero vivir Así en temor Con duda Con miedo Señor Y Espíritu Santo Me ministró Y me dijo Tú estás buscando Una manera De salir fuera Tan fácil Con tanto trabajo Con tanto trabajo Que hay que hacer Y tú simplemente Que me mueres Y que estés presente Con Cristo Y la gente Que se pierdan Y yo dije Señor Perdóname Este misericordia De mí Dame la fuerza Y la fortaleza Para yo poder Y seguir predicando Y seguir predicando Y viviendo Este evangelio Rescatando Las almas Del enemigo Y trayéndola A las pies De Cristo Yo no lo puedo hacer Con mi propia fuerza Porque yo sé Que Dios está Conmigo Yo no le puedo decir Que no viene Un momento Difícil O momentos De miedo O de duda Si lo viene Soy humano Pero doblo rodillas Y clamo a Él Y de repente Como dice Dice la canción Siento una mano Que me toca Y cuando esa mano Me toca Y cuando el Espíritu Santo Viene como viento O me abraza Yo me levanto Y digo Yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Satanás Tú no tienes parte Ni suerte conmigo Porque yo soy Un hijo de Dios Lavado y redimido Por la sangre Del Cordero Y eso es lo que La palabra de Dios Nos dice a nosotros Tú también puedes Clamar eso Reclamar esa palabra Amado hermano Levántate Y sé valiente Pelea la buena Batalla de la fe Los días son cortos No sé si Cristo Viene pronto Pero quizá La muerte Los busca Hoy o mañana Estamos preparados Estamos listos Mi alma Adora a Dios Mi alma Te adora Yo va Me lleva a mi Punto final Porque todo aquel Quiere salvar su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida Por causa de mí Esta la salvará El mundo Quiere que Creas El mundo Quiere que Creas Sobrevivir A todo costo Es una Filosofía Defectuosa Por la cual Vivir Nosotros decimos Ser fiel a Cristo Sin importar El costo Es la filosofía Por la que Los discípulos Y Jesús Llegaron A vivir Yendo al primer Y segundo siglo Incluso hoy día En algunos lugares Del mundo Han habido Muchas ocasiones En las que Los cristianos Se enfrentan A las decisiones De renunciar A Jesús Y vivir O mantener Su testimonio Cristiano Y ser Ejecutados Segunda Corintios Capítulo 5 Nos dice 14 y 15 Porque el amor De Cristo Nos constrine Pensando esto Que si uno Murió por todos Luego todos Mueren Y por todos Murió Porque los Los que viven Ya no viven Por sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por nosotros El profundo Mensaje Del cristianismo Es que Cristo Murió Por todas Las personas Y si aceptamos Su muerte Y resurrección Como se nos Invita a hacerlo Tememos vivir Para Cristo Y no para Nosotros mismos Iglesia Cuando fallamos Cuando fallamos Cuando fallamos En negarnos A nosotros mismos Y buscar La voluntad De Jesús Para nuestras vidas Buscamos Perseverar Nuestro propio futuro Y nuestros propios Y nuestros propios deseos La tensión De enfocarte En tu propia Voluntad Es fuerte Solo Al negarnos A nosotros mismos Y entregarnos Totalmente A Jesús Serás Un verdadero Discípulo Todo Todo Reduce A esto La cruz Es el lugar Donde tu voluntad Y la voluntad De Dios Cruzan Tiempo De tomar Una decisión Y la decisión Es suya La decisión Es mía Pero pido Al Espíritu Santo Que nos ayude A hacer La correcta Decisión Delante Delante De Dios En esta mañana Tiempo De tomar Una decisión Amado hermano ¿Cuál Elegirás Elegirás Giras La de Él O la tuya Iglesia Te desafío Y te animo Carga tu cruz A diario La Biblia nos dice Una y otra vez Bienaventurados son Sois cuando Por mi causa Os Vitulpera Vitulperen Gozaos Y alegraos Nos dice también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que La tribulación Produce Paciencia Dice Considérense Muy dichosos Cuando tengan Que afrentarse Con diversas Pruebas Dice Alégrense De tener Parte En los Sufrimientos De Cristo Y también Dice Salieron De la presencia Del Concilio Gozosos De haber sido Tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa De mi nombre Mi pregunta Es esta Y termino Con esto De verdad Queremos ser Sus discípulos Si es así Entonces tú sabes Lo que tienes Que hacer Si no Entonces puedes Seguir Porque Dios No da el libre Albedrío Puedes seguir Viviendo La vida De la mejor Forma Que crees Pero nunca Serás Un discípulo Verdadero Si no estás Dispuesto A sorpresar El costo De cargar La cruz Como lo hizo Jesús Lo voy a pedir Que se pongan De pie En esta mañana Todo ojo cerrado Y cabeza Inclinada Jesús Específicamente Dice Que debemos Cargar Nuestra propia Cruz Esto quizás Significa Hacer Tu primer Compromiso Con Jesús Y pedirle Que entre En tu vida Quizás Significa Renunciar A tus Derechos Totales En todas Las áreas De tu vida O pedirle A Él Que sea El Señor De tu vida Después De muchos Años De tatal Correr Tu vida Cristiana A tu manera Ríndelo Al Señor En esta mañana Dile Señor No solamente Quiero que Tú seas Mi salvador Pero que Seas El Señor De mi vida Completamente Para un Verdadero Disípulo Estar En la Única Manera Que Jesús Dijo Que podemos Hacerlo Es un Acto Amado Hermano De tu Voluntad Una Decisión Que solo Tú puedes Tomar Pero Tenemos El poder Del Espíritu Santo Para ayudarnos Con nuestras Debilidades Mi Almador A Dios Padre Santo Padre Bueno Dios Todopoderoso Te damos Una vez Gracia Gracias Por tu Amor Tu Misericordia Y tu Perdón Con cada Uno De Nosotros Espíritu Santo Tú eres El que Hace La Diferencia En cada Uno De Nosotros Te Pido Que sigas Tomando El control Y dominio De cada Una De nuestras Mentes En esta Mañana Padre Atamos Y reprendemos El enemigo De nuestras Almas En el Nombre De Jesús Y declaramos Que no Tiene Parte Ni Suerte Con Nosotros Porque Dios Está Aquí En esta Mañana Y tu Palabra Dice Que Cuando Está Tu Presencia Hay gozo Hay alegría Hay salvación Hay libertad So Padre Te Ruego Dios De la Gloria Tú Que Escudriñas El Hombre Ayúdanos Señor Dios Si